Sillas, mesas y hasta lámparas se llevaron del desarrollo integral de la familia allá en el municipio de Frontera, por lo que la actual administración demandará a la persona responsable de este caso, así lo dijo el alcalde Roberto Piña, quien además mencionó que no se le ha permitido ingresar a las cuentas bancarias del ayuntamiento, pero vamos a escuchar el reporte. Se tiene identificado al responsable que se robó las sillas, mesas y lámparas del DIF municipal de Frontera, manifestó el edil Roberto Piña, además comentó que tampoco se le ha permitido ingresar a las cuentas del ayuntamiento. Todos estos problemas son derivados a que no hubo entrega a recepción. Hay un tema ahí de un faltante y ya hay inclusive responsable, ya inclusive hay gente que está en ese tema, se llevaron 100 sillas del DIF, se llevaron 100 sillas y se llevaron mesas y las llevaron junto con unas lámparas, ya señalaron a la persona que se los llevó, no lo puedo comentar porque ya están detrás de la averiguación, detrás de él, están en eso en este momento, finalmente nosotros no queremos esos temas, le estábamos invitando a que regresaran las sillas con todas las lámparas que se robaron, pero si no lo hacen en esta misma semana, pues vamos a proceder. En el equipo de cómputo estamos en eso, revisando las impresoras y las computadoras que faltan, pero las mesas y las sillas se llevaron y las lámparas completas se llevaron, pues sí, sí las tenemos detectadas y la persona que se las llevó. Porque no me han dejado todavía cesar a las cuentas de la presidencia, no tengo acceso, hoy en el intercurso de la tarde nos reuniremos con el tema de los bancos para ver qué pasó, pero tanta, pues no tener acceso nos está dando cosas muy buenas, que no tuvimos un proceso de entrega-recepción, no hubo ni siquiera documentación, no tenemos, vamos a comenzar a hacer nuestra recepción nosotros solos, a documentar, ya hay una gente documentando cosa por cosa del municipio, archivo por archivo, cosa por cosa, todo, todo, y los temas financieros ya están trabajando en eso, ¿no? Yo por eso no traigo, trabajando conmigo en este momento, más de 20 personas, si se han fijado, porque son la gente con la que yo sé que me van a ayudar a echar la mano, lo que tengo pendiente es la gente que trabaja ahí en la presidencia, los sindicalizados y toda esa gente que depende directamente de ellos, pero no debe tener problema, yo creo que lo vamos a solucionar, y sobre todo la gente está trabajando. Con información de Yesenia Caballero para Zócalo Monclova, Silvia Mancha. ¡Gracias!